Hola, ¿qué tal amigos? Abelén aquí con otra video de review y una pregunta que tengo para ustedes. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha golpeado con una liga el labio inferior? Pues acabo de hacerlo haciendo labor cuando estaba abriendo a este muchacho, en el buen sentido de la palabra, el empaque, pues. Y esta madre viene con una liga. ¡Híjole! Me acabo de dar un... ¡Ah! Me arde el hocico. Perdonen ustedes todo el lenguaje, pero amigos, amigas. Abelier, aquí con otra video review. Esta vez les traigo a Donatello, mi tortuga. Pues, llamémosla mi tortuga favorita. Le dice, ¡congela tú, cóngela! No, no es cierto, esa es otra cosa favorita. Pero bueno, ok amigos. Pues este es Donatello de la nueva serie de las tortugas ninja. Está así como... Mmm... Mmm... ¿Qué onda? Mmm... Mmm... Así es, y es mi tortuga favorita porque me recuerda a mí en muchos sentidos. Porque ambos somos verdes y morados. No, no es cierto. Porque pues ambos somos acá como medio nerdosos, medio... Pues extraños y... Le teníamos miedo a las chicas cuando estábamos... No, no es cierto. No es cierto, amigos y amigas. No es cierto. Pero bueno, ya. Suficiente de mí. Aquí está Donatello. Es... Me pregunto si es algo de la Nutella y es Don Nutello. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Basta! Pero bueno, aquí está Donatello. Pues es que no hay mucho que mostrar más que su articulación. Que sus brazos giran 360 grados hacia arriba y hacia abajo para la misma pose que en la que pusimos a Leonardo. Este... Sus antebrazos también giran. Sus piernas flexionan un poco su caparazón. Pero puede llegar a dar una patada si nosotros queremos. Y pues también, al igual que Leonardo, puede sostener su arma, que en este caso es un bow. Que es como una vara y no precisamente para romper piñatas. Y aquí vemos a Donatello. Muy, muy bien, amigos míos. Muy bonito. Ahora, yo les dije que vamos... Lo íbamos a ir mostrando. Y aquí podemos ver a Donatello con su hermano Leo. Leo, Leo. Que... Ya, este. Pero aquí podemos ver a Donatello. Como ustedes pueden ver, pues las diferencias... Las diferencias son bastante, pues, marcadas, ¿no? Además de que su cinturón es diferente. Pues tiene distintos tipos de arreglos en sus manitas. Los colores, las bandanas, las armas. La verdad es que... Y el tono... Ahora, a ver si con mi excesiva iluminación se puede alcanzar a ver. Pero pueden ver a ustedes aquí el tono de... Ahora sí que del color de piel del caparazón. Es diferente. Ahí se ve. Se alcanza a ver, amigos y amigas. Muy bonito. Este Donatello, pues la verdad es que está muy padre. Al igual que todas las demás tortugas, recomiendo bastante este set. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué otras armas trae este muchacho? Como las antiguas tortugas de los ochentas traían. Pues este trae unos... Unas... Unas armas ninja. Llamémoslas así. Y este... Y trae un bow extendido, que es como con la textura de la cadena. Para... A veces eso hacen las armas bow. Y también trae uno con una navajita. O sea, estaría bueno que todo esto, este detalle, estuviera pintado. Pero, oh, lástima. Lamentablemente, no es así. Pero no importa, amigos y amigas. Esta es una muy, muy buena adquisición. La verdad es que, por lo que ustedes pagan, pues tienen unas tortugas sencillas. Pero bonitas y que, la verdad, no necesitan hacer nada más para hacer bonitos juguetes. Amigos, amigas, soy Obelir, este es Donatello y nos despedimos.